El presidente de la Comisión de Vecinos de Barrio Las Flores, Maestro Juan de Rosa, anunció que ha finalizado la campaña de recolección de monedas para la compra de equipamiento para la exhibición de películas en el Centro Cultural Casa de los Sueños. Los sueños son para ser realizados y el equipo de cine, también como un recurso tecnológico para todas las actividades que realiza nuestro Centro Cultural Vecinal Casa de los Sueños, ha dejado de ser un sueño. Y eso es posible porque continuamos apuntalados por el gran poder solidario de la amistad. Esta campaña de las monedas de cariño comenzamos en el mes de julio y en este 30 de marzo el sueño dejó de ser un sueño. Entonces durante este año, en alguno de los domingos, vamos a estar proyectando películas educativas y de alegría para los niños. Y también, por supuesto, que quienes trabajan en nuestra Casa de los Sueños han logrado ese recurso que les va a permitir también enriquecer su tarea. Y nosotros queremos decir de corazón a corazón, gracias, mil gracias, a tantos amigos que monedita, monedita de cariño han hecho realidad este sueño. No solo amigos de nuestra comunidad, de otras ciudades, y también de nuestro vecino país, Brasil, que siempre está aportando monedas para que los sueños dejen de ser un sueño. Finalizada esta campaña, ¿cuál es la próxima aspiración? Ya hemos comenzado ya la campaña de monedas de cariño para que en el próximo verano podamos enfrentar y vencer los casi 50 grados que nos visitan. Por lo tanto, vamos a adquirir un buen equipo de aire acondicionado. Sabemos que es un sueño grande, pero quienes soñamos despiertos también soñamos con lo que es posible y lo que pareciera que es imposible. Pero el poder de la amistad realiza todos los sueños. No estamos solos y por eso quiero agradecer así también, en nombre de nuestra Comisión de Vecinos, que es la administradora de la Casa de los Sueños, todo el apoyo que recibimos de ustedes y de todos los medios de prensa de nuestra ciudad. Nadie hace nada solo, pero juntos podemos más. Con una sonrisa, mi canto de hornero, mi emoción y mi alegría de seguir realizando sueños con nuestra querida Comisión de Vecinos de nuestro Barrio de las Flores.